Bueno, pues esta canción se la voy a dedicar a mis niñas, niñas de Vicky y Me. No hace falta explicar aquí de qué va esta canción, ella ya lo sabe, así que espero que os guste. Y ya sabéis que es lo que siento por ella y yo lo siento mucho. ¿Cuánta oscuridad invade mi ser? ¿Cuánta soledad en mi querer? Sombras y dolores que vienen y van y mi corazón dañó la cima. Te fuiste y me quedé tan rota en mi interior y sin saber por qué le pregunté a mi Dios. Ay, dime la razón, la parte de mí, tenía tanto amor, tenía fe en ti. ¿Qué va a hacer de mí? Mis alas están rotas de tanto sufrir y de estar sola. Madre, espérame, yo quiero encontrarte y te abrazaré en alguna parte. Te fuiste y me quedé tan rota en mi interior y sin saber por qué le pregunté a mi Dios. Ay, dime la razón, la parte de mí, tenía tanto amor, tenía fe en ti. Sé que conmigo estás, te puedo presentir, no dejo de llorar, no dejo de sufrir. Pero guardo en mi ser y la huella de tu amor, marcada en mi piel y en mi corazón. Bueno, pues ahí va. Es algo que quería haber hecho antes, pero la verdad que uno se retrae un poco. Y piensa que un poquito más de tiempo no viene más. Así que la dedicaré a los abatos y que os espero que os guste. Venga, un besito. ¡Gracias!